¡Suscríbete al canal! Como siempre un placer de estar acá Fernando, estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Ángel Sepúlveda. Kevin Escamilla. Ramírez. Tiene ganas de tiro en el centro. Tiene una gran oportunidad. ¿Lo aprovecha o no? ¡Y llegó! ¡Goloso para abrir la lata! ¡Pobre arquero, Fernando! Si el centro fue bueno, el cabezazo fue imparable. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. ¡Regala el esférico! Ramírez Quieren abrir esa defensa Qué buen juego de Tuque y Tuque Interviene bien Pero la pelota sigue en juego Llega cortando bien y recupera Aliento importantísimo Que baja desde las tribunas A ver si lo aprovechan Posición adelantada Brillante como le ha robado la pelota limpiamente Atento que desde ahí le puede pegar No para de tocar la pelota este equipo Así se quieren acercar al área Estuvieron ganados de gritar el gol Kevin Escamilla Vera Sigue marcando la pelota pegadita al pie Bien por el guardameta que aleja la amenaza Sí, lo del arquero podemos decir que decente Pero había que agarrar esa pelota Se viene el tiro De esquina al área Se le fue a la nube Atento a los satélites ¡Qué buena forma de detener este ataque! Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión El disparo que se abre sin peligro alguno Claudio Baeza Ahí se viene y lo va a tener Están abajo en el marcador No pierden la concentración Esto es importantísimo Bueno, quédese con la mocha nomás Grande, nena Qué buen pose metió Ahí va avanzando con la pelota Kevin Escamilla El jugador que ha perdido la pelota Pero ahora no hay dueño Se viene el saque de manos Ahí se va a venir el cintro Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Maneja la pelota Y se acerca al arco rival Fabulosa entrada Acabamos de ver Esa pelota es buena Cuidado Se juntan alrededor de la pelota Tratando de encontrar a alguno libre Controla la pelota y sigue Estén buenos El árbitro que decreta penal Ahí puede quedar el empate en el partido Qué imprudencia sobre el final del mismo Esto no cabe duda que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno A veces hay que perdonarlo de vez en cuando Se fue el balón a acompañar la bocha de Ramos Qué cerca estuvo Muy poquito por arriba Qué buena boncha metiste Qué buen pose metió Y ahí le pega la pelota Gol ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan la diferencia Ahora decime Explícame ¿Por qué el arquero estaba mal posicionado? Fernando Las pelotas vienen de un lado Y él estaba tomando mate en el otro arco No lo sé No lo entiendo Tendría que estar un poquito más pendiente De lo que está pasando en la cancha ¿No? Y por ahora el marcador está 2 a 0 David Cabrera Avanza firme con el balón Va a intentar cruzar el balón Han sido pacientes Y juegan y juegan y juegan Esperando el espacio Ramírez Atento que desde ahí le puede pegar ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? A ver si logra aprovechar el espacio Va pegadito en la raya Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo Y ahora tienen la posición ¿Qué van a hacer desde acá? David Cabrera ¡Qué buen pase ha metido! Bien tapado ese cintro Claudio Baeza Anda y ve La pelota te está esperando Anda y ve Ha sido una tapada maravillosa Han regalado la posesión David Cabrera Y si convierte este mano a mano ¡Gol! Puede ser el arranque de la reacción Están metiéndose de nuevo en el partido Bueno, si este gol sirve Para que entre en el segundo tiempo Con una animosidad diferente Bienvenido sea Porque encaja en el gol Minutos antes de que terminara El primer tiempo Movidito El marcador se termina El primer tiempo 2 a 1 El partido Es ahora como nos ponemos las pilas Para el segundo tiempo David Cabrera Claudio Baeza Hace bien la defensa Frustrando el ataque Tienen la bocha Y se van volando Más claro que el agua La tiene Se viene solo Se viene Se viene Han logrado terminar Muy bien Una contra Que gestaron Desde el inicio De manera formidable Un gol maravilloso Ahí tenemos La repetición De un contragolpe Mortal Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones Que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese Fortaleza física Ese desgaste Que hizo En esos metros Que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora Es el que más disfruta Y por ahora El marcador 3 a 1 Otra buena pelota Este chico Está iluminado Si fuera repartidor De pizza Las llevaría todas Antes de los 15 minutos Ahí se viene Y si se anima Lo clava Pega la pelota Que el defensa Otra vez La bocha Cambia de dueño Ojo con esto Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Grompas Y puede ser Que maestro Pega la pelota Mira donde se fue Una jugada Que tenía potencial Se les escapa Interviene En saque de arco El córner El córner Que llega al área Ha estado Sensacional Le da el giro Se viene un jugador De recambio La cancha Con esto Quiere levantar El marcador Córner Córner Al corazón Del área Se aleja Se aleja el peligro Del área Han rechazado El balón Se abre camino Sin problemas Qué dura barrida Esto merece Al menos Amarilla Se van a volver Luco En el banco Le han mostrado Amarilla A ver qué hacen Yo no creo Que tenga derecho El banco A quejarse Era Amarilla Era correcto Prueba a pegarle El arco Y no pudo Sir a pelota parada Si vamos a juzgar La intención Perfecta La precisión Desastrosa Esta pelota Ha pasado muy Pero muy cerca Uff Qué alivio Mirá la cara Del arquero Se fue por muy cerquita De aquel más 30 minutos Le quedan al partido Buena pelota Por fuera Vera Kevin Enjamilla Aplausos señores Brillante asistencia De Canzolo Le metió coña El disparo Pero se olvidó De la precisión Si Le faltó Quizás suerte Pero el intento Fue bastante bueno Velázquez Velázquez Se asoman Y la ve clara Fácil recuperación Del balón Con algo No está a gusto El técnico visitante Cuando se escape La pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Se produce El cambio Se dieron La boncha Esto puede terminar En gol David Cabrera Va por el costado Y puede centrar Llega muy bien A reventarla Y ahora es pelota De ellos Ahí tiene la pelota Atadita Puede ser una buena Cierra bien El cintro Se acercarán Al rival Esto es para tirarse De los pelos Increíble Lo que han fallado Era la jugada Que necesitaban ellos Para cortar El resultado Quedan 15 minutos En este partido Ahí se lleva La bocha Tranquilo Un disparo Que se abre Sin peligro Alguno Vera Ramírez Es una verdadera Oportunidad De entre el Quiro Viene con ganas Vaya Tajadón Más meta Querida Tiro de esquina Justo al corazón Del área Qué fácil Lo está superando Buena definición Pero se le escapa El momento Hubiera sido Perfecto Para que ese tiro Hubiera salido mejor David Cabrera Jair Pereira Esa pelota Se va por el costado Y lateral Se le fue el balón Así no más Parece muy buena Oportunidad En el tiro Libre Esta fue una entrada Demasiado fuerte Mario Si el árbitro Le saca tarjeta Es bien merecido Linda distancia Te digo Para el tiro Libre Sin necesidad De alguna Se encuentra con la infracción Y eso que está Amorestado Se viene el disparo No lo patea tan mal Pero se le escapa Este jugador Si que le pega Lindo a la pelota Pero esta vez El tiro libre No fue adentro Balón interceptado Han completado La jugada Grompos Y puede ser Pelota al palo Se aleja El peligro Del área Han rechazado El balón Tanto tiempo Se perdió Para que le den Cuatro minutos Al partido Balón En el sector De alto riesgo Para el equipo Que defiende Claudio Baeza Pase bastante Peligroso Y ahí lo tiene Para que le tire Una alfombra roja Se acabó el partido El equipo Local Se lleva La victoria ¡Gracias!